B.J. G. Grish Atrévete, tete, salte del closet, estápate, quítate el smalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chipa al starter Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, estrella gaiter, cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal que va a explotar Como fiesta patronal, que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taino Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeyuaná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Uh-huh, you see me in the spot like, ooh, I love it yourself Uh-huh, show me what you got cause I don't wanna waste my time Uh-huh, see me in the spot like, ooh, I love it yourself Uh-huh, show me what you got now, come and make it worth my world Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Give me, give me, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Give me, give me, I'm worth it Hello, deja el show Súbete la mini falda Hasta la espalda Súbete la, deja el show Más alta Que ahora vamos a bailar por toda la jarda Mera nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamomo o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo, cógele el triqui Esto es fácil, esto es un mamey ¿Qué importa si te gusta Game Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un viper Que tú eres callejera, street fighter Ok, I tell her bring it back like she loves something Bring it, bring it back like she loves something Uh, in the club with the lights off But you actin' shy fog Come and show me that job With it, with it, with it, with it, with it Stop playing how you know that I'm With it, with it, with it, with it, with it, with it But you actin' shy fog Uh-huh, you see me in the spotlight Like, ooh, I love your style Uh-huh, show me what you got Cause I don't wanna waste my time Uh-huh, see me in the spotlight Like, ooh, I love your style Uh-huh, show me what you got Now, come on, take your words, smile Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Know what I mean Baby, I'm worth it Gimme everything Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Give it to me, I'm worth it